Estamos el domingo a partir de las 19 horas en la plaza del barrio Galina. Vendría a ser Piedra Buena entre Lavalle y Dorrego. Así que nada, con todos los amigos van a estar los chicos del sueño dorado antes de nosotros. Va a haber choripanes y demás, pero la idea es brindarle un poco, devolverle un poco a la gente de todos los que nos da todos los fines de semana. Así que estamos muy contentos. Nos faltan todavía dos barrios que vamos a elegir. Ya estuvimos en El Perón, ahora estamos en Galina y después vamos a seguir a dos bailes más. También para que junten cosas los que necesitan. Bueno, y esa placita donde realmente vivo yo ahí, enfrente, necesita juego, bueno, te va a explicar el presidente, todo eso. Y bueno, respecto al festival, vamos a comenzar a partir de las 19 con los chicos del sueño dorado también. El día va a estar lindo, así que... Sí, hay que llevarse la reposera. Y bueno, es que lo invitamos a todos los vecinos del barrio Galina. Vamos a hacer un petitorio para que lo firmen, para pedir juegos, todo eso. Para juntar fondos y trabajar justamente en esta plaza que se acaba recientemente de incorporar. Viste que no estaba en el Galina. El Galina llegaba a Piedra Buena, justamente de la vereda de la casa de Tama. Ahora llega esta tierra del fuego, hay mucho para trabajar, muchas cosas nuevas. Y bueno, la idea es un poco sumar a los vecinos. En realidad queremos contar más con los vecinos y el apoyo de todos, del vecindario, para poder hacer las cosas que se refieren a la sede, a la plaza. El apoyo en todo lo que ellos quieran tener, que lo trabajemos en conjunto.